¿Qué es el objetivo de la gestión de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el objetivo de la gestión de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el objetivo de la gestión de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el objetivo de la gestión de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el objetivo de la gestión de la gestión de la ciudad? ¿Qué es la escuela primaria que se define con jornada extendida? con fortalecimiento en lengua, matemática y nuevas tecnologías que además está transitando la definición de su diseño curricular una deuda que la provincia de Santa Fe tenía desde hacía muchísimos años para el nivel primario y una escuela secundaria de avance continuo. Esas son las premisas que articulan este recorrido de la trayectoria obligatoria y que obedecen en la definición del curso de las políticas a tomar a precisamente haber analizado las líneas históricas de los indicadores santafesinos los desafíos actuales de la educación argentina y la contextualización de cómo nosotros seguimos empeñados en seguir mejorando el recorrido que los chicos hacen en la escuela en nuestra provincia.